Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Continuando con nuestro tema de portátiles, vamos a mirar que esta página que tengo acá es la página de soporte técnico para la empresa Lenovo, en la cual hemos mirado bastante información de ella. En esta página, o en la mayoría de las páginas, lo que hacen es buscar a través de un nombre de producto o el modelo del producto, o hay forma de explorar de acuerdo al producto que ustedes tienen, si es de la misma marca, o sea, él hace una búsqueda del producto que usted tiene instalado y efectivamente pues identifica cuál es el modelo. Lo puede hacer también buscando, digamos así, dentro de todo el bloque de productos y eso pues también es una forma de búsqueda. Con los números de los cereales, también se puede buscar. Inclusive, pues hay una ayuda donde le dice cómo encontrar en algún momento el número de cereal, que es una de las formas más rápidas de identificar el producto. Y pues casi siempre los equipos tienen una etiqueta. Por ejemplo, aquí miren que aquí nos dice dónde están las etiquetas de empresas en los de los productos de ciertas familias que aparecen en algún momento o que ellos tienen como productos. Entonces miren que aquí aparece separado pues por las distintas familias. Hay inclusive un video de cómo encontrar esos números de serie. Básicamente todo esto me ayuda como usuario a encontrar todo ese tipo de elementos más rápido. Y ese es el promedio de hacer todas las búsquedas. A través del modelo de la serie. Básicamente pues ellos me indican más rápido encontrar o me muestran más rápido todo lo que yo necesito encontrar. Eso también se hace en otras empresas, ¿no? Y de igual forma si uno tiene problemas con identificar los números de serie o los modelos o no reconoce fácilmente cuál es el modelo y dónde está ubicada la etiqueta donde dice cuál es el modelo, pues también hay tutoriales para hacer esa parte. Entonces recuerden que esto es también una forma de mirar de pronto pues esas cosas que efectivamente pues me facilitan el trabajo. Por ejemplo mirarlas a través de una ventana de comandos, a través de la BIOS, etcétera, etcétera. Esas son cosas que uno puede mirar. O si no, pues por las etiquetas impresas, que por lo general las etiquetas impresas en los portátiles pues están debajo. En las impresoras también pueden estar debajo y en los PCs pues depende del tipo de PC puede estar, por ejemplo, por un lateral. Entonces hay muchas partes donde van a colocar esas etiquetas y esa es la información que necesitamos básicamente. Si no, pues hacemos búsquedas de modelos. Hacemos búsquedas, digamoslo aquí, colocando el modelo que yo necesito. Por ejemplo, un T480S porque yo ya sé que ese es el modelo que yo necesito. Si no sé, pues lo de la S ahí me muestra varios tipos de modelos y en este caso pues son dos tipos de portátiles, de ThinkPad, laptop y si identifico la S pues él ya me cierra a la familia con la variación S. ¿Listos? Entonces yo ya puedo seleccionar mi producto y ese me va a llevar pues a la página de soporte de ese modelo, del T480S que aparece por aquí en este lado. ¿Listos? Puede ser que haya variaciones. Mire que estos son dos variaciones que tiene ese modelo, pero puede haber pues muchas más. De pronto hay algún otro tipo de modelo y se puede extender, pero pues eso ya se lo determinará en la búsqueda o lo mirarán en la búsqueda del producto. Les avisará que efectivamente pues hay modelos distintos y de pronto pues se va a desviar la búsqueda en ese momento a cuál de los dos modelos pues se está buscando. Esto también está relacionado con los números de serie, es más fácil buscarlo con los números de serie en las etiquetas. Darse cuenta de que existen estos datos, ¿sí? De pronto no se da uno cuenta sino pues la parte de arriba de pronto listo, tiene el modelo T480S, pero en la etiqueta de pronto sí me ubica algún tipo de modelo o alguna variación de modelo. Sobre todo por ejemplo porque recuerden que los equipos casi siempre están destinados a ciertas regiones del planeta y siempre hay variaciones en esos equipos. No es lo mismo comprar un equipo en Europa que comprar un equipo en Sudamérica. Entonces esos modelos vienen destinados para esos dos mercados y pues comprar un equipo en Estados Unidos y traerlo para acá pues es de pronto comprar el modelo que no es. Y usted lo trae para acá y pues se da cuenta que efectivamente aquí tiene variaciones ese modelo. De pronto las partes son muy iguales y no hay ningún problema, pero pues hay variaciones muy pequeñas que pueden tener esos modelos, dependiendo de las condiciones de la región para la cual se produzca. Entonces aquí también se puede digitar otra vez el número de serie para verificar si es esto. Y esta es una página pues de básicamente la de soporte del producto. Aquí arriba los manuales de hardware, recuerden que los manuales de hardware ya los habíamos visto. Eso está dentro de la base de conocimiento y dentro de las guías. Entonces aquí van a encontrar pues también el modelo. Y lo que me va a descargar pues es un manual de estos. Este manual que está aquí es el manual de mantenimiento del T480S. Mantenimiento de hardware. ¿Listo? He encontrado de la misma forma o con la misma forma, los mismos pasos que les acabo de mostrar. Entonces este está recién descargado. Pues con su contenido. Recuerden que casi todo esto son identificaciones de la parte de seguridad, recomendaciones, etcétera, etcétera. Casi todo el inicio siempre es así. Recomendaciones de seguridad para que lo tengan en cuenta. Y... Vamos a llegar... Bueno, aquí ya termina. Listo. Información sobre los reemplazos de partes, que esto es lo que vamos a necesitar también. Identificarlas. Recuerden que los números de parte pues son los números que me van a permitir pedir el repuesto que yo necesito. Sí, Oscar, eso está todo en inglés. Menos mal que ustedes son duros en inglés. Eso es Google y colocan un archivo de estos y traducen y ya. Eso no tiene tanto problema. Después con el tiempo usted practica y se va aprendiendo todas las palabras. Entonces, sí, no se preocupe. ¿Cómo identifica los números? Pues en algún momento mire que también hay una ayuda de soporte que está dentro del manual. Sin embargo, pues usted sabe que los números de parte pues también se puede buscar de otra forma. Pero mire que aquí también les va a mostrar en algún momento cómo se puede buscar una parte o un número muy específico de la parte. Y les va a mostrar ayudas también para identificar esos números de partes. Bueno, aquí ya viene más el manual, las partes. Un diagnóstico de problemas por ahí de ciertos componentes. Bien, aquí vienen varias cositas que son interesantes después de ponerle más atención. Sin embargo, esta parte de la búsqueda de piezas originales pues también es otra forma de buscar, ¿no? De identificar pues cuáles son las partes de acuerdo al número que usted tiene. Entonces, por información de la máquina, de pronto por el modelo o por la parte que usted ya identificó. ¿Listos? Por acá, donde estábamos anteriormente, que era esta página, por acá en esta partecita hay muchos más bloques. Entonces, como aquí ya habíamos hecho la búsqueda a través del modelo T480S, miren que aquí también hay varios menús en la parte lateral. Por ejemplo, los controladores y software. Si hay de pronto alguna actualización, pues vamos a verificar si en algún momento se presenta algún cambio en el software que nosotros tenemos. o lo podemos descargar. Ahí se va a demorar un poquito porque él está tratando de buscar en mi máquina si yo tengo el T480S y que está desactualizado. Entonces, por eso se va a demorar un poquito y por eso es lo de tú. Una parte de diagnóstico, de escanear, digamos, a través de software, qué puede estar pasando con el equipo y hacer un escaneo sencillo. De pronto me puede llevar algunas opciones de solución de problemas. Eso sí, es parte a lo que está atado el diagnóstico. La base de conocimiento y guías se va a relacionar. Es como el que teníamos anteriormente, pero va a tener un filtro sobre el modelo que nosotros tenemos, el T480. Y efectivamente me va a dejar descargar varias cosas que tienen relación. Pueden ser con tecnologías o puede ser con el modelo. La parte de garantía y servicio. Puedo consultar de pronto hasta qué punto ha llegado mi garantía o si ya se venció mi garantía para el producto. Que eso es una de las cosas que yo haría inicialmente antes de trabajar con un equipo. Verificar si está dentro de la garantía o no. Mientras que un equipo está dentro de la garantía, pues el procedimiento se lleva a aplicar la garantía y a solucionar el equipo con la garantía. Usted puede tener todos los videos y toda la ayuda y todos los manuales para poder desensamblar el equipo. Pero mientras que el equipo esté garantía, es mejor que no lo toque. Y es mejor que haga valer la garantía. ¿Listo? Mientras que el equipo usted ya sepa que le ha pasado la garantía y que efectivamente usted no va a renovar la garantía porque eso se puede renovar para obtener soporte. Entonces ahí sí, efectivamente, pues uno ya podría de pronto trabajar un poquito con ese equipo. Pero mientras que esté en garantía, sí, la recomendación es que ustedes no toquen los equipos que estén en garantía y que hagan valer la garantía primero. Bueno, aquí hay un estado de solicitud de servicios sobre el equipo y esta partecita aquí vamos a... que me interesa ver, que es la búsqueda de piezas. En esta búsqueda de piezas se puede buscar por el producto. Recuerden que tenemos un T480S. ¿Listo? Y me puede decir de los dos modelos, miren, el 20L7 o el 20L8. Vamos, el primer modelo, el 20L7. Y él va a filtrar las partes que se tienen. Entonces, ¿qué sería lo importante aquí de estos componentes? Pues mirar los nombres de las partes. Tengan en cuenta que aquí hay tarjetas inalámbricas, pero si se dan cuenta son varios tipos de tarjetas inalámbricas. Tengo que tener en cuenta eso. A ver cuál modelo es el que tiene en particular mi equipo. También puedo identificarlo por un número de parte. Miren que aquí está el número de parte, que este sería el Fru. Y hay componentes que son opcionables para reparar o que efectivamente yo puedo pedir un reemplazo. Cuando yo pido un reemplazo, entonces aquí en este cuadrito donde dice foto, él me muestra cuál es el componente y cuál es la foto del componente. Entonces, miren que eso es una tarjeta inalámbrica. Y esa tarjeta inalámbrica, entonces, tiene un número de parte o tiene un Fru. Mírenlo acá en la imagen. Dice Fru PN01AX702, que es este mismo número que tengo acá. Entonces, si yo quiero pedir una parte para reemplazar la que se me dañó, que de pronto es esta tarjeta, pues lo que hago es pedir el número de parte. Y el número de parte o ese Fru que yo puedo tener, pues mírenlo acá. El 01AX702. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando este número es el importante para hacer el reemplazo. Bueno, por aquí hay una foto de la parte de atrás de la tarjeta. El empaque o la caja, como viene. Cantidad 1 con un número de serie X. Miren el número de parte otra vez se repite. Y esta sería la cajita que me enviarían a mí con la parte. Si yo la adquiero, entonces me dicen, bueno, le vamos a enviar la parte 01AX702. Y usted, pues, ya sabe que es el repuesto de la tarjeta. Estos son los conectores de la tarjeta. Demuestra varias fotos del producto, pues para que usted sepa que efectivamente es el producto que usted requiere. Entonces, miren que aquí hay dos conectores adicionales que son las antenas, ¿sí? Marcadas también con dos colorcitos, uno negro y uno blanco. Entonces, marcados como dos y uno. Entonces, recuerden que esto también es parte de la tarjeta y de la conexión que se hace en el portátil. Entonces, aquí es cuando efectivamente con el número de parte compatible del modelo, usted ya puede pedir una parte exacta y reemplazarla. ¿Listos? Son muchas. Eso sí, aquí en esta parte hay bastante. Voy a tratar de adelantarme un poquito. A ver, otra parte. A ver, si eso no es tan cerca. Listo. Las board. Por ejemplo, mire, esta que está aquí. Me habla que es una board. ¿Listo? Modelos de la board o equivalentes con los números de parte o los equivalentes que son estos dos. Son como board compatibles. Y aquí me va a mostrar, pues, en este cuadrito las fotos. Voy a mostrarles aquí una foto de la board. Esa es la board del portátil. Sí, la que me llegaría si en algún momento yo pido la parte. Esta es otra vista, la vista de atrás. La caja, ¿cómo vendría? Cómo sería la caja o la forma de colocar la board, el número de parte 02HL854, que es este que aparece aquí. Y los conectores que tiene por un lateral, para que usted verifique, pues, efectivamente, si es la misma forma de la board que usted está consiguiendo. La forma por otra posición, más cerca los conectores y un lateral para ver otras conexiones. Bien. Entonces, aquí hay varias foticos que le muestran a ustedes, pues, ciertas partes. Por ejemplo, aquí también le está mostrando, está mostrando, pues, una etiqueta que tiene la board con un número. Son varias foticos que tienen aquí para identificar la parte. ¿Listos? Entonces, cuando tenga este cuadrito azul, pues, chévere porque me muestra las fotos, que será lo que estaba buscando ahorita de una board. Aquí también son board, system board, son board, que puede tener los distintos modelos. Por aquí hay más board. System board. System board. Es una cantidad, tiene altas board. ¿Por qué la cantidad de board? Si ustedes se fijan acá en los nombres, en los nombres, en los nombres, ¿sí? Usted se da cuenta que estas boards están atadas a un procesador. Entonces, miren que esta board tiene una referencia distinta que este procesador, ¿no? Entonces, puede haber variaciones de pronto por el uso de los procesadores que se le den a esa board. O por los procesadores que sean compatibles, ¿no? Mire, aquí están utilizando I5s. Intel I5. Entonces, por eso es que hay tantas variaciones en algún momento. ¿Listos? Aquí hay un adaptador. Ya encontramos otra parte aquí. El adaptador que tiene. Cargador USB, que es el cargador de energía. Y el adaptador. Número de FRU 01FJ246. Mírenlo acá arriba. Es el mismo número de FRU. Un adaptador por aquí VGA. Y dice que esto es un adaptador USB-C, que es el conector USB normal que ustedes conocen. A un adaptador VGA. Entonces, este, pues, no tiene un puerto VGA. Se puede comprar un adaptador. Y se le puede colocar, pues, un monitor, por ejemplo, externo, que tenga puerto VGA. Entonces, esta es una, eso es más un, una parte, pues, adicional que se puede tener aquí también o se puede conseguir. Miremos este. Bien. Estos son, pues, como lo llaman aquí MISC. Es como miscelánea. Son varias partes, por ejemplo, soportes que en algún momento van a tener o protectores que se van a tener en ciertos componentes. Entonces, esto es como una miscelánea de protección de cositas adicionales, pues, que no vienen de pronto con una parte, sino que vienen es para hacer protección. Entonces, tengan en cuenta que esto son, esto es como un kit de protección interna o un kit de partecitas que son como misceláneas dentro de, dentro de los portátiles. ¿Listo? Aquí, un kit de tornillos. Como parte, mire, usted puede pedir un kit de tornillos. A usted le da por ensamblar una máquina de esas y se da cuenta que hay un montón de tornillos faltantes. Entonces, usted puede pedir un kit de tornillos. Entonces, depende, su reemplazo sería si de pronto se desgasta. Los tornillos se pueden desgastar, las etiquetas que están aquí arriba se pueden desgastar. Entonces, esos componentes al final puede ser que todas esas protecciones o se pierdan o se desgasten y se tengan que reemplazar en algún momento. Y, pues, la idea es que sea fácil de conseguir también. Lo mismo pasa con los tornillos. Alguien desensambló la máquina antes que usted y resulta que botó varios tornillos que son especiales y, pues, conseguirlos es complicado. Entonces, usted puede conseguir, pues, un kit de reemplazo de tornillos y utilizar, pues, las piezas que requiera y tiene, pues, ya de repuesto para otro tipo de productos que también de pronto le sirvan los mismos tornillos. Entonces, mire que aquí tiene varios tipos de tornillos distintos. ¿Listo? Entonces, acuérdense que también ellos comentaban que la parte azul, pues, se desgastaba y que en algún momento los tornillos, pues, no iban a asegurar bien como deberían. Bien, pues, por eso es que ahí les va a mostrar, pues, un kit que tiene varios tipos de tornillos. Y, pues, lo están vendiendo, ¿no? Bien, esta... Estos son otros protectores que aparecen acá. Para proteger puertos. Se puede perder. Alguien de pronto lo zafó, lo desacomodó y efectivamente, pues, ya no lo volvió a colocar. Bien, entonces, esas son cosas que también pueden... Estar vendiendo adicionalmente. Bueno, aquí hay un... Unos parlantes. Miren los parlantes, el juego de parlantes. Prácticamente, pues, están divididos en dos partes. Para el reemplazo. Estos son los dos parlantes de reemplazo que vendrían y los cables, pues, que vienen con el producto. El número de partes, 0, 1, L, B, 6, 6, 6, 6, 6, 0, que es el número de Fru. Este es un parlante, pues, por otra vista. La vista trasera, digámoslo así. Y este también es la otra parte del parlante. Ya acuerden que son dos partes las que se ven aquí. ¿Listos? Entonces, también es una parte que, por ejemplo, están vendiendo aquí. Este es más como orientado a la parte de red. Este componente es una tapa de protección. Parece un adaptador de un puerto en color negro, pero se parece, pues, interno. Memoria. Bueno, aquí hay una memoria. Reemplazo de la memoria. Miren acá. De la marca Samsung. Es una PC 2666 de 16 GB. Esa es la memoria, pues, que está contándonos que tiene reemplazo. ¿Listo? Aquí aparece, pues, el número de Fru. También aparece en la etiqueta. Una SODIM, etcétera, etcétera. La caja, ¿cómo vendría? Este es el reemplazo. Y estas son las fotos, pues, de la parte Fru que en algún momento está mostrando. Miremos por acá otro. CMOS Batteries. Bueno, ustedes saben que la batería es un poquito especial. La batería realmente es lo que está aquí adentro de esta parte amarilla. Es una CR2032. Pero, en este caso, ellos lo que hicieron fue colocar, pues, las conexiones a los dos polos de la batería. Cerrarlo en un plástico amarillo, etiquetarlo. Y colocarle un cablecito con un adaptador al final. Entonces, para retirar la batería, recuerden, pues, que toca desconectar esta parte de acá. ¿Sí? Que es uno de los procedimientos, pues, que nos recomienda. Al retirar la batería. La caja, el sobre en que viene, con el número de parte. Una bolsita antiestática para la batería. Y aquí está, pues, la batería. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Que ahí también muestra esa parte. Vamos a mirar este a ver qué es. Ah, bueno. Este es el adaptador de corriente. Ahora sí. Para el modelo del portátil. Miren acá el conector de corriente. Dice que aquí son 65 vatios lo que maneja. Las características del adaptador están aquí, internamente. El número de Fru. Mi adaptador. Vamos a ver si por aquí alcanzamos a ver. Bueno, este es una de las partes donde sale un cable del adaptador. Lo que quería ver era la entrada del portátil. A ver si se alcanza a ver aquí. Bueno, aquí no es que se alcanza a ver mucho, pero vean la entrada que tiene el cargador, ¿no? Estas entradas, pues, ya han cambiado y los puertos, por lo general, de entrada siempre han cambiado. Ah, bueno, estas son las características de seguridad de la batería, ¿no? Que aparece, mire, todas las etiquetas de seguridad. No nos mostraron el resto de las características, pero, pues, eso es un modelo que en algún momento podemos mirar. En el que tenemos, ¿no? Aquí hay varios adaptadores de corriente. Todos están de 65 vatios. En algún momento debe haber alguna variación, pues, o alguna compatibilidad para ciertos componentes. De pronto, en los institutos que aparecen acá, miren que aquí aparece varios sustitutos en azul. Entonces, se podrían reemplazar por alguno de esos componentes. Estos son cargadores. Cargadores ya de 45 vatios. 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 Adaptadores de corriente. Vamos a ver este adaptador de corriente. Adaptador de corriente. Si es un adaptador de corriente como los que había anteriormente. adaptadores adaptadores este es el marco el marco del monitor este es un marco que se puede pedir el número de partes recuerden que esta parte esas laterales por lo general hay mucha gente que los parte entonces se puede reemplazar pues sólo en la tapa digámoslo así el monitor que es el bisel de este de ese monitor un cover vamos a ver este si tiene foto la tapa que está alrededor del teclado y del del touchpad mire que también se puede reemplazar la pueden vender como parte y aquí le está mostrando pues la tapa por si de pronto hay algún daño alguna ruptura se puede reemplazar esa tapa es el covers que aparece aquí se parece un conjunto pues un poquito más grande de partes también referentes a la tapa las partes del del monitor mire que esas son partes de los marcos del monitor también lo que está ya está en la parte interna del del marco que habíamos visto anteriormente esto ya es más la parte interna del monitor el marco y como la parte interna aquí vuelve a repetir de otros componentes y ventiladores miren el ventilador del el disipador con el ventilador ese es el sistema de disipación de calor de esa máquina recuerden que aquí va a haber un componente aquí va a haber el otro y toda la parte metálica o la parte de cobre es la que va a disipar el calor entonces aquí también me muestra pues el reemplazo de parte no el conector del ventilador que está aquí las etiquetas que vienen con el parte de fru o con el número de fru del disipador de calor bien aquí debe haber muchas más partes que en algún momento se pueden mirar a ver si pues aparecen exactamente listos también se puede consultar en este caso con un esquema y el esquema es este gráfico que aparece acá entonces este gráfico en algún momento me muestra cuáles son las partes que tienen incluso están numeradas las partes en este caso el monitor mire que me está mostrando cuál es el esquema de ese monitor y si yo voy y miro pues me va a mostrar por ejemplo que el 3 que está aquí ubicado es donde está la cámara esta sería la parte número 3 cuáles son las partes que pueden ser de reemplazo mire que todos estos ya seleccionó fue las partes de la cámara ya hizo un filtrado pues por el esquema que sería pues mucho más fácil y aquí ya encuentra usted la parte de la cámara que desea reemplazar o la tarjeta donde está la cámara en la parte superior si la desea reemplazar porque de pronto sufría algún daño pero la puede ubicar entonces por la pantalla miremos por ejemplo el panel LCD porque de pronto alguien lo partió paneles de 14 pulgadas por ejemplo vamos a mirar una foto aquí esta es la pantalla la pantalla LCD si de pronto hay alguna ruptura en la parte de atrás de la pantalla aquí está el conector del bus que sale de la pantalla mírenlo acá de más cerca estos conectores recuerden que son bastante delicados para conectar y el número de parte o las etiquetas que vienen por acá entonces esta partecita del LCD o del portátil mire que también por este esquema pues es bastante fácil de encontrar un componente por ejemplo miremos un disco duro donde estará el disco duro 20 internal no lo veo 28 tarjetas internas miremos esta tarjeta de que es a ver si la reconocemos pareciera el soporte de algo no sé qué será qué dice lector de tarjetas car mis internal es como un soporte para el lector de tarjetas entonces esta parte aquí que es donde está el circuito debe ser el lector de tarjetas que va hacia la parte de afuera y y este pues sería todo el lector de tarjetas ah no perdón este es el conector interno y la tarjeta entraría por la parte superior esta sería la entrada de la tarjeta y el lector de tarjetas pues acomodaría la tarjeta aquí adentro y se conectaría a través de este puerto que está aquí al resto del componente entonces aquí ese es el lector de tarjetas que que nos está mostrando bien entonces esta es una forma pues también de encontrar que ellos nos nos muestran para buscar pues ciertas partes y en algún momento pues encontrar el reemplazo más fácil aquí está el teclado nos recomienda pues un teclado está la forma del teclado como viene con sus buses miren los buses que vienen pegados de una vez bastante delgado los buses tienen una protección por aquí pues porque el producto pues está nuevo y unos soportes adicionales pues que bien estas son las partes de los buses que habíamos visto anteriormente la identificación de la parte y la caja como viene entonces ese es el sistema de teclado interno que maneja aquí hay varios sustitutos en algún momento que pueden ser opcionales o se pueden pedir con otro número de parte pues porque son compatibles entre entre ese tipo de modelos bien bueno hasta ahí preguntas dudas aclaraciones sobre esta partecita esta búsqueda de piezas pues es bastante fácil sin embargo vamos a hacer una prueba aquí con este número de parte y vamos a buscar aquí el número a ver si lo reconoce con este número uno con el número de fruit no lo reconoció entonces T480S bueno me mando al mismo lado a la búsqueda de piezas pero listo ahí igual ya ya sabemos cómo es que funciona esta búsqueda de piezas en este fabricante listos cómo lo puedo buscar y cómo puedo verificar las partes pues y el número de fruit para para encontrar pues cierto componente que necesitemos reemplazar listos entonces para que lo tengan en cuenta esta búsqueda pues es importante dentro de esto que estamos haciendo arriba se puede buscar la pieza aquí con el número de fruit vamos a buscarla no 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 la encontro con el número de fruit vamos a buscar aquí lcd a ver si con sslcd es falsable no ¿quién sabe qué hará esa búsqueda dónde la mostrará hasta ahora no ha funcionado sí debe ser algún número de serie más bien no el número de fruit sino algún otro número de serie que haya aquí pero bueno aquí debería por lo menos dar una indicación del número del número de piezas y si con el fruit no funcionó pues debe ser con otro número de serial de parte bueno listos hasta ahí preguntas dudas aclaraciones la búsqueda es bastante pues fácil aquí en este caso no es el único por ejemplo también existe el part surfer de Hewlett Packard también se puede buscar por el número de partes es un poquito más complicado adaptarse pero pero igual se puede buscar el número de parte ¿no? de los de los productos que se puedan reemplazar en este caso pues del modelo de Thinkpack de Hewlett Packard que estén buscando listos entonces también me puede mostrar un esquema como estos ¿no? el part surfer tiene tiene esa esa opción también de buscar el esquema bueno no como este en fotos sino como el como el esquema que estábamos viendo ahorita como este esquema que aparece aquí entonces estos esquemas pues son fuera que aparecen los manuales también pueden aparecer por número de partes y si y si contamos con suerte y ellos le tomaron la foto pues también voy a poder ver la foto del producto en este caso como nos muestra aquí ese esquema y de una vez pues esto lo muestra más compacto ¿no? y prácticamente desde desde la misma búsqueda de soporte que estamos haciendo sobre el modelo cambio en otro pues se puede se puede dedicar solo a la búsqueda de partes y hasta ahí llega ¿no? o sea no no se pone a buscar por ejemplo los manuales o no lo adapta tan fácil a otros datos como aparecen aquí en el lado en el lado izquierdo ¿listo? entonces ese soporte pues ya es adaptarse de pronto a la búsqueda de pronto esto aparece en una página distinta de pronto la base del conocimiento aparece en otro lado y así pues aparecen varios componentes pero en distintas ubicaciones para que lo tengan en cuenta ¿no? entonces así aparecen también a ver si encontramos aquí el ParSurfer de Hewlett para que rápido ParSurfer de HP ParSurfer ParSurfer punto HP punto com bueno búsqueda de parte producto serial número cómo se busca de acuerdo al serial lo primero que se hace pues es la búsqueda a través de esa tarjeta para entrar pues el producto y ahora busquemos un portátil bueno es que vamos a ver con esta referencia si de pronto la reconoce el ParSurfer como modelo ¿no? bueno aquí hay uno reconocimiento reconoció una de las partes esto es un un kilo de pagar para Latinoamérica aquí hay un modelo las fotos están en esta columna me dice cuáles son las partes que en algún momento son compatibles el número de parte que está asociado al componente por ejemplo el adaptador de corriente vamos a ver qué nos muestra de foto bueno aquí nos está mostrando la foto del adaptador de corriente ¿no? de 45 vatios el tamaño el conector como es redondo forma de barril este es el el modelo o la parte que estábamos viendo la foto que estábamos viendo aquí hay algunas características o la descripción de de ese portátil y ahí pues nos muestra las partes la antena este es el número de serial de la antena aquí no es que tenga muchas fotos miremos lo que tenga fotos bueno aquí hay un kit de hardware vamos a ver qué es parecen dos soportes pero no dicen que es a ver rubber fit parece como un soporte más bien si es una cinta como de soporte parece como si fuera un soporte de la parte de de en la parte inferior ¿no? parece que fuera como un soporte de la parte inferior del portátil bueno igual tiene un adhesivo etcétera etcétera número de partes aquí están más más simple pero pues el número de parte y la descripción aquí aparecen en el par surfer afortunadamente aquí no es que se la paren tomando fotos de de todos los componentes pero pues por lo menos les muestran el listado de las partes y cuál es la descripción que en algún momento pues tiene por la parte ya que las descripciones están en la mitad y pues ahí les va a mostrar cuáles son las partes que tienen aquí también hay un listado memory board el número de parte de una memoria sodim de 4 gigabytes de 4 antenas varias partes que también se pueden pedir ahí sí ya toca buscar un poquito porque esto es más texto que otra cosa entonces toca identificar exactamente cuál es la parte tocaría buscar el manual de esta parte y mirar pues efectivamente dónde están estos pues requiere una búsqueda de de ciertos larguita porque de pronto los manuales están en otra parte de pronto no tiene pues un acceso fácil no sé si aquí tengan de pronto algún acceso directo no eso lo tiene para seleccionar y ya y agregarlos al carrito entonces aquí ya agregué un ítem al carrito que es el que yo necesitaba listos bueno en el pagar para esto prints estos de impresoras no listos entonces este es el para software también de dejele pagar pues no es tan visual como el otro pero pues tiene los números de parte que se pueden pedir en la descripción de la parte de pronto algo que me dice adicional a que corresponde y eso pues es una también una guía para mirar pues las partes no hay otros componentes pues que tienen más identificación por ejemplo de fotos y ese tipo de cosas pero pues no todos se van a mostrar siempre una foto en este caso yo le pago tampoco es que le preocupe mucho mostrar fotos porque con el número de parte pues ya identifica cuál es el modelo y cuál es la parte que tiene y ese cuenta pues que aquí no tiene tantas variaciones como tenía el Lenovo no el Lenovo hay muchísimas partes y variadas en cambio aquí pues no no es que se tengan tantas partes de reemplazo la board miren parte importante la base esta sí sería la board interfase la parte de audio la parte de interfaces que vienen con la board bueno hay bastantes cositas que se pueden mirar también en esto se búsqueda de partes de Hewlett Packard que se llama el Parzorfer o la página se llama el Parzorfer de Hewlett Packard ese también es otra forma de buscar componentes en Hewlett Packard fuera pues los manuales como les decía los manuales van a estar aparte en cambio pues la página que veíamos tenía los manuales ahí cerca y tenía casi todo cerca en cambio aquí pues esto es exclusivo solo para las partes de este modelo de laptop que aparece aquí listos bueno este sí tiene más más separadas las cosas y toca buscarlas pues en distintos sitios de pronto lo complejo de buscar aquí en Hewlett Packard que todo lo tiene digamos que aislado o separado y la página de soporte pues por supuesto está en otro lado bueno listos preguntas dudas aclaraciones hasta ahí de esta búsqueda de partes recuerden que aquí pues se nos facilita buscar la información porque es mucho más cercana ¿no? listos preguntas dudas aclaraciones bueno listos dentro de la página de soporte de nuevo que habíamos visto anteriormente el día de ayer aquí hay una serie de videos que están enfocados a ese a ese modelo T480S pues básicamente por eso también los cogino porque pues hay relación con los videos que están mostrando aquí en este en este momento entonces aquí por ejemplo está el reemplazo de la de la de la que es uno de los componentes pues que ya habíamos visto que se puede encontrar como parte ¿sí? y pues este es el reemplazo de esos componentes vamos a mirar un momentico pues el reemplazo de la de la de la lo realizan para que tengan en cuenta pues que ese es un procedimiento cuáles son las prácticas que ellos utilizan para reemplazar a la parte recuerden que también hay unos unas recomendaciones que ellos por lo general hacen para para la manipulación de esos componentes y para hacer los reemplazos y de pronto alguna recomendación adicional que tenga ah este es el el keyboard perdón hola everyone i'm brandon with lenovo and i'm here today with the thinkpad t480s today we are going to be replacing the keyboard this process will take about 10 minutes and it should be easy enough for anyone to do the tools required will be a phillips screwdriver and a non-metallic pry tool before we continue we need to make sure that we are protected against electrostatic discharge or esd make sure to shut down the computer and disconnect all cables and accessories from the system for further information watch our understanding electrostatic discharge video by clicking the link in the description we can now place the system onto a hard flat surface in order to begin let's get started disconnect the power adapter press the power button to power on the system tap the f1 key repeatedly to enter the BIOS setup menu use the right arrow key to select the config menu navigate down to the power menu option and press enter select the disable built-in battery menu option and press enter again verify that yes is selected and then press enter the system will shut down and the battery is disabled pry up and remove both trackpad buttons loosen two capture screws slide the keyboard toward the back of the system and lift the front edge pull the keyboard out from the bezel and flip it over disconnect the keyboard and trackpoint cables from the system board remove the keyboard from the system place the keyboard upside down on the system connect the keyboard and trackpoint cables to the system board flip the keyboard over and insert the top edge under the bezel lower the bottom edge and slide it downward tighten two capture screws replace both trackpad buttons reconnect the ac adapter to re-enable the built-in battery well here here in this if you see here 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 I have a I have to I have to I have to this this is another video in the replace the keyboard the trackpad is the button that is in the center of the keyboard hello everyone I'm Brandon with Lenovo and I'm here today with the ThinkPad T4 I think the keyboard remove the keyboard from the system place the keyboard upside down on the system connect the keyboard and trackpoint cables to the system the button that is here in the keyboard that is here in the center that funciona like if it was a joystick and the buttons that are retirated are here these buttons are asociated to the work of this device that is the trackway and well the click right and the click right and if there are two buttons here can be exactly the same in this case if you did know first they do they let the set up and activate the battery that is working and this method is different to the we have seen in this case the two buttons the trackpad which is the that is here below or they are attached to the trackpad se retiran primero y hay dos tornillos para retirarlos entonces aquí también después es un sistema y miren que no se necesitó desensamblar todo el portátil simplemente quitando estos dos tornillos se pudo retirar el teclado y adicionalmente lo que hay que tener cuidado miren que está relativamente cerca los buses al conector y no le da uno mucho espacio para retirar tanto el teclado entonces simplemente lo que hicieron fue darle la vuelta para poder desconectar los dos buses la parte negra que aparece en la parte superior es el seguro eso es lo que levantan y ya el bus sale solo prácticamente esta es una de las formas que de pronto no habíamos visto pero también facilita el trabajo en este modelo retirar el teclado y hacer el cambio que eso sería pues lo ideal de este por aquí nos dice aquí duración pues 10 minutos y creo que eso ni siquiera se demoró ni dos minutos cambiando el teclado pero básicamente le está diciendo que solo se reemplazó esa parte en este computador pues puede llegar a durar ese tiempo ya le están dando un tiempo para desensamblar listo y le recomiendan las herramientas que es solo bueno estos vídeos que tienen acá porque ellos ya van haciendo todas las recomendaciones desde el principio las herramientas la duración se lo van contando inicialmente perdón como es el procedimiento inicial lo que debe tener lo que debe requerir las medidas de protección que son lo normal que uno hace en los procedimientos contar esos daticos que son importantes de los procedimientos precauciones que es lo más importante porque eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta aunque hagamos la revisión muy rápido y aunque sepamos que ya tenemos todo pues siempre tiene que haber un chequeo inicial que es todo lo que hacen ellos en todas las muestras que vamos a ver entonces aquí ya el iniciar con los procedimientos que ese es el trabajo realmente pero mire que toda la parte de revisión o de alistamiento pues él siempre la realiza eso es y es parte de lo que él siempre hace y de lo que él va a mostrar listo vamos a ver esta del del dispositivo m2 cómo hace el cambio de esta parte que es bastante también importante es una de las cosas que tiene adicionales este portátil hola everyone i'm brandon with lenovo and i'm here today with the thinkpad t480s today we're going to be replacing the m.2 solid state drive this process will take about 10 minutes and it should be easy enough for anyone to do the tools required will be a phillips screwdriver and a non metallic pry tool before we continue we need to make sure that we are protected against electrostatic discharge or ESD make sure to shut down the computer and disconnect all cables and accessories from the system for further information watch our understanding electrostatic discharge video by clicking the link in the description we can now place the system onto a hard flat surface in order to begin let's get started disconnect the power adapter press the power button to power on the system tap the F1 key repeatedly to enter the BIOS setup menu use the right arrow key to select the config menu navigate down to the power menu option and press enter select the disable built-in battery menu option and press enter again verify that yes is selected and then press enter the system will shut down and the battery is disabled loosen the six screws on the bottom of the system lift the cover from the system remove the screw from the m.2 solid state drive lift the drive from the system insert the m.2 solid state drive into the socket press the drive down and secure it in place with the screw align the bottom cover with the system tighten the six screws to secure the cover in place reconnect the AC adapter to re-enable the built in battery well listo será el reemplazo de la de la tarjeta m2 recuerden que esa tarjeta m2 pues también es uno de los componentes que se pueden encontrar fuera de las tarjetas las memorias que ya hemos visto que son varios de los videos que se encuentran aquí en este en esta parte de soporte de de los equipos thinkpad entonces para que lo tengan en cuenta ese tipo de componentes la búsqueda del fro mayra bueno si de pronto fue la página que no no la cargó en ese momento y pues no se hizo la búsqueda de pronto pero si lo normal es que lo busque por ya lo habíamos quitado acá en el en el par surf en el en la búsqueda de partes que estaba mostrando antes si eso también debe funcionar ahí o debería funcionar por lo menos con alguno de los modelos que tiene quien sabe la página porque no cargó tan fácil o no carga tan tan rápido esa búsqueda pero si eso también debería funcionar pues o sea estos botones de búsqueda deben hacer algo para que lo tenga en cuenta y si vamos a buscar la aquí otra vez por el número de parte así listo ahí si nos nos envió al teclado a lo que al a la flash que estábamos buscando una memoria flash anual teclado sí si ahí nos llevó esto tocaba era seleccionar aquí número de parte de pronto si esa no no le hicimos el cambio por eso no nos funcionó listo si esas las búsquedas de partes de piezas originales la idea es que en algún momento pues también verifiquen cómo cómo se hace este tipo de búsquedas para que lo tengan en cuenta bien hasta ahora preguntas dudas aclaraciones encontró una parte de guía una guía de partes vamos a ver qué tiene este el par surfer par surfer store la venta también es una forma de buscar está asociada pues también a las partes de hüley packer si eso también es de búsqueda entonces aquí buscar por parte buscar su parte aquí debe ser pues el método de búsqueda se puede probar de pronto con modelos con partes con ese tipo de cosas para que lo tengan en cuenta aquí si ya hay grupos asociados toca mirar de pronto si la búsqueda ya se filtra con esta parte y ahí ya pueden buscar de otra forma por ejemplo mire que aquí ya en este se ve más chévere que el par surfer y también es de jule packard el par hp y aquí si pues ya tiene el número y la parte entonces aquí le está mostrando por ejemplo esto es una baterías internas que están dentro de los equipos pues mire es una batería interna la conexión de la batería y me dice cuáles son las características de esa batería entonces ahí también se puede hacer una búsqueda la cuestión es explorar cómo funcionan esos no para que los tengan en cuenta para que en algún momento se puedan desempeñar en esta búsqueda de partes de una marca si es que la muestra no que puedan buscar una parte que hagan una prueba que busquen por bloques de partes que busquen por una parte específica que miren donde aparece eso porque eso es información que en algún momento ustedes van a necesitar cuando vayan a hacer un reemplazo de una parte entonces tengan en cuenta que esa búsqueda también se puede realizar en otras marcas y la idea es entrar y verificar cómo se realiza por ejemplo esto es un fusor sistemas de inyección de tinta por acá está esto debe ser un reemplazo de un fusor para una láser jet aquí dice cuáles son varios de los componentes con que están relacionados estos son los modelos de láser jet que en algún momento funcionan con ese kit de fusión o con ese fusor que es este que aparece acá el par number que está aquí en la parte de arriba la descripción que es parte del kit este es el manejo de voltaje para para el fusor esto es un componente que en algún momento se calienta y debe fijar el tóner a la hoja y entonces este componente que en algún momento es el bloque completo pues tiene ciertos otros componentes más pequeños entonces este en al fusor esta es la componente que básicamente hace que todo el tóner se pegue a la hoja realmente mientras que está la máquina y cuando el fusor no funciona pues el tóner es un polvillo que simplemente está medio adherido a la hoja y si no se calienta y si no se presiona con otro rodillo pues entonces ese tóner no se pega a la hoja y pues se desprende digámoslo así o se puede desprender entonces no quedaría fijado la impresión en la hoja entonces eso también es lo que está mostrando acá un kit de ese tipo de fusor el resto es inyecciones de tinta los cabezales de la inyección de tinta por aquí por estos huequitos al fondo es donde van a salir los chorros de tinta de cada uno de los colores de la impresora de los que maneja el CMYK y estos son los cartuchos se ve que tiene los tubitos aquí para la salida de los colores y aquí está el sistema CMYK que es la salida de colores o los colores que se manejan en la parte de impresión entonces este más el soporte que están aquí pues es básicamente el sistema de impresión fue bueno fuera de lo que tiene un otro sistema para moverse y etc etc más componentes pero aquí pues también está mostrando partes listo ya más más generales toca explorar esta página porque pues claro eso me va a mostrar más información sobre partes y pues la búsqueda va a ser de otras formas de pronto puede probar usted pronto con un modelo mire que hay unos kits de partes de impresoras discos adaptadores baterías hay varias cositas que muestra listos bueno bien preguntas hasta ahí dudas aclaraciones de los vídeos que hemos visto de los reemplazos de partes de buenas prácticas también hemos visto varias cosas que están asociadas por ahí que nos van contando tiempos herramientas que por lo general deberíamos utilizar para que las tengan en cuenta no hello everyone i'm brandon with lenovo and i'm here today with the thinkpad t480s this se demora listo ya lo quité de otros fabricantes no es posible encontrar video pues video si hay el problema es que se anda en la página de soporte por ejemplo de asus support vamos a ver si aquí hay un asus support que nos muestre videos asus support listas de reproducción bueno ahí ya están actualizando una bios de de un notebook que es una variación de un laptop entonces ahí ya hay un hay un video de una actualización de un software listas de reproducción notebook networking miremos notebook están hay 19 videos de notebook software software no internamente no se ve mucho aquí desde asus por aquí por aquí hay algún teléfono redes de chrome vamos a ver fuera de este en videos si se ve algo pueden ser los mismos los mismos que estaban aquí en la lista de reproducción casi todo es como externo pareciera así por encimita como más de configuración de cosas externas de videos de más de configuración de la parte externa interna no pues en esta de asus support no no me mostró así como mucho a ver qué y y y y y estoy buscando pues son las marcas pero de páginas que parezcan reconocidas pero no parece que todo es como son videos de personas por ahí que hacen individual no parece pues de una marca que esté relacionada con asus o de una página que esté relacionada con asus bueno aquí sí toca tener cuidado porque esperen un momentico de quién de acer no ha mirado de de él bueno toca mirar igual bueno lo que te decía aquí es que toca tener cuidado no porque aquí pues como son personas que por lo general o no tienen herramienta o lo hacen de forma muy coloquial pues mire que aquí sacaron el el cochillo de la cocina para abrir el cargador no y a veces los 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 procedimientos que hacen pues lo hacen de forma muy coloquial no y empiezan a sacar por ejemplo cuchillo martillo para mirar a ver cómo sacan y pues de pronto esas no son las herramientas adecuadas pero imagínese uno bajándose un dedo con el cuchillo tan grande entonces y ese martillote pero bueno eso es un peligro pues ver esos videos y aunque les pueda funcionar en algún momento sí pero pues con un cuchillo tan gigante y con ese martillo pues yo diría que se arriesga mucho a que sufra un accidente y eso lo podría hacer pues con otro método en vez de con ese cuchillo tan de carnicero que acabo de sacar ahí listos entonces lo que hay que tener cuidado es eso que los procedimientos que usted observe en videos de de equipos de la marca en algún momento pues sean videos que pues que tengan ciertas medidas de seguridad y usted se guíen ese tipo de cosas no porque pues esa la idea no que usted ya determine qué es lo que se puede hacer y qué no si usted se pone a mirar videos y esos manes sacan martillos sin cel y sacan un poconón de cosas entonces pues usted ya tiene que que definir pues si efectivamente esa tarea está bien hecha o no entonces para que lo tengan en cuenta que que esos son videos que uno ya que uno puede perfectamente observar pero que tiene que detallar si está bien hecho o no y si está cometiendo pues algún error de pronto en alguna práctica para que lo tengan en cuenta vamos a mirar aquí a ver si de pronto en esta esto parece más otra revisión bueno esto sirve para más para solución de problemas en esta en esta en esta en esta en inglés la página de soporte pero en inglés correcto si esa ahí ese mismo bien bueno pero tengo que cargue si del soporte pero no es en la que yo abrí la que yo abrí era de en español si ve que a ustedes no les gusta el inglés bueno entonces ahí si toca también hay videos sobre un latitud 6 6400 y le muestra varias partes de ese procedimiento para que lo tengan en cuenta miren que también entonces el del soporte pero en inglés hace ese tipo de cambios listos vamos a mirar aquí este cambio claro que ese modelito parece como viejito pero bueno vamos a mirar si esto tiene subtítulos no no tiene esto con inglés pero tampoco hablan vamos a mirar un Gracias. 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 De una XPS 15. Este sí ya es un poquito más nuevo, pero miren que igual también nos salieron sin sonido. Bueno, listos. Todo ese Dell también tiene por ahí, toca hacer la búsqueda para que se den cuenta pues que efectivamente sí hay videos. Y no significa que ustedes no puedan buscar videos de otro lado, ¿no? Como les decía, hay videos de personas que hacen ese tipo de procedimientos con equipos que ustedes pues no van a encontrar tan fácil. Que tampoco es pues que sean así la... Que sean pues parte de lo que hacen las páginas de soporte, pero que usted en algún momento pues sí de pronto puede guiarse por ellos. Por ejemplo, yo he utilizado varios para impresoras, para ese tipo de elementos y he utilizado pues videos que hace la gente. Sin embargo, pues como les digo, hay que tener mucho cuidado en los procedimientos que realiza, ¿no? Usted le coloca que un video de una persona que está desensamblando o haciéndole mantenimiento a un computador y pues resulta que esa persona está utilizando, echándole borrador a la memoria, ¿no? Que eso son cosas que ustedes ya saben pues que no son buenas prácticas, ¿listo? Que la gente lo hace es otra cosa y que lo sube a un video en YouTube es otra cosa, pero que no es buena práctica, sino que lo ideal sería tener un limpiador de contactos electrónico para hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, recuerden que aquí también ustedes pueden buscar, por ejemplo, un desensamble de un equipo cualquiera. Y les voy a mostrar pues también el video, cómo hace el procedimiento. Sin embargo, pues es de cuidado lo que les digo. Hay que tienen que tener ustedes mucho cuidado con lo que están haciendo ahí. Hay gente que ve un video y lo copia exactamente igual y entonces ahí mencionan que el borrador, que no sé qué, y van y cuentan lo mismo, ¿sí? Y entonces ya parece que fuera un procedimiento normal y pues ustedes ya saben que no, que no son procedimientos normales. El cuchillo que acaban de utilizar, pues eso tampoco es un procedimiento normal utilizar un cuchillo de carnicero para abrir cualquier cosa, ¿sí? Próximamente, pues esa persona va a hacer un video destapando un portátil de estos con un corta uñas. Entonces, pues eso no es normal. Pero la gente pues es libre de mirar todo ese tipo de videos de desensamble de portátiles. Sí. Y a subirlos a YouTube, ¿no? Entonces, para que los tengan en cuenta que eso es, videos es lo que hay en este mundo para mirar eso. Por ejemplo, de marcas que no es normal que lo coloquen en soporte, ¿no? Las de ASUS, las de Toshiba. Esos son, pues, modelos que de pronto ya han pasado de moda. Pero les van contando ustedes cómo se hacen esos procesos de desensamble o de hacer ciertas cosas con esos portátiles. ¿Listos? Pues aquí hay muchos videos. Solo es que tengan cuidado y no... De pronto sean críticos. Sean críticos en lo que está pasando y lo que está mostrando la gente. Que si ese mal lo hizo encima del lavadero y... Ustedes saben que usted no trabaja en un lavadero. Ustedes trabajan en un centro técnico. Que eso no es lo mismo. Y que necesita, pues, ciertas medidas de seguridad. Que si ese mal no utilizó la manilla antiestática, pues, ustedes saben que hay que utilizarla. Cosas así. ¿Listo? Ustedes van a encontrar muchos videos así, pero, pues, tienen que ya empezar a ser críticos y saber exactamente qué es lo que se hace y qué no se hace. ¿Listos? Bueno. También se pueden guiar por eso, ¿no? Si encuentran, por ejemplo, el manual y ustedes encontrarán el manual de un portátil, pero en la página de soporte de ellos no hay algo así como... Como que le aclare exactamente cómo es, pues, pueden buscar un video también. Y con eso se apoyan entre los dos. Para eso también están los videos, ¿no? Para apoyarse de pronto en procedimientos. Hay cosas que uno no ve en los manuales. Que aunque sean muy detallados y le cuenten a uno muchas cosas dentro del manual de ensamble, hay partes que uno no alcanza a notarlas bien. Entonces, por ejemplo, algún componente que usted no lo vea aquí en gráfica, pues, de pronto, cuando ya lo vea en la vida real, pues, se le hace extraño. Pero, pues, hay videos que a veces le muestran esas partes o le muestran esos componentes que aquí estos manuales, pues, de pronto se le escapan, ¿no? Detallarlos mejor para que usted lo reconozca más fácil. Entonces, por eso es que aquí también es importante apoyarse en otros medios. ¿Listos? Bueno. Hasta ahí, preguntas, dudas, aclaraciones. Aclaraciones. Preguntas, dudas, aclaraciones. Todo esto que hemos visto es durante esta semana y durante los procedimientos. Y esto ya va siendo parte de lo que ustedes, pues, tienen que familiarizarse. De la búsqueda de información que tienen que familiarizarse porque, pues, más adelante van a venir cosas más avanzadas que son, por ejemplo, la búsqueda de problemas. Y, pues, ya se van a referir a partes más específicas. Y, bueno, la idea es que usted también, pues, este procedimiento de reemplazar partes, pues, ya sea más fácil de hacer en algún momento. Y, pues, ya sabe que se puede apoyar por muchas cosas, ¿no? Hay muchas fuentes de información que usted puede utilizar para desensamblar cualquier equipo. Desde videos hasta manuales. Lo mismo va a pasar, pues, con la parte de solución de problemas. Pero eso, pues, es un tema que viene más adelante cuando sigamos hablando, pues, más de los procesos de soporte que se manejan también con los portátiles. Algo así como con lo que vimos con los PC, pero ya enfocados a los portátiles. ¿Listos? Bueno. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Ya se separaron las partes que van a emplear cada uno en sus guías de reemplazo de partes. Recuerden que contar los antes de las medidas de seguridad, eso es importante. Tener en cuenta, pues, las herramientas es parte importante de lo que hay que aclarar en algún momento. Decirle a la gente, oiga, tiene que utilizar las herramientas adecuadas. No el cuchillo de la cocina, no el martillo del garaje del papá, etcétera, etcétera. Sino las herramientas adecuadas y las herramientas que son, pues, necesarias. ¿Listo? Por eso es que sí, los videos de buenas prácticas de... Estábamos viendo el Lenovo, pues, sí son más eficientes a la hora de mostrarnos las herramientas que realmente sí se utilizan. Hay muchas herramientas que de pronto no se van a conseguir en Colombia, pero no significa que eso no sea el derecho de utilizar. Digamos, todas esas pinzas de plástico, pues, a veces son... Bueno, esas que parecen como destornilladores de plástico, son bastante difíciles de conseguir acá en Colombia. Se pueden encontrar en otros países lo mismo el tapete antiestático, pero, pues, no significa que no se iban a utilizar, ¿no? O que lo normal debería ser utilizarlos, solo que a veces, pues, no los traen aquí a Colombia y, pues, ahí es donde nos dejan frenados en la adquisición de mucha herramienta que nunca la traen. Pero que sí la vemos, pues, que se utiliza en los procedimientos. Entonces, toca tener en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? Preguntas, dudas, aclaraciones. No se les olvide buscar los manuales de los equipos. En hardware, eso es importante que ya lo tengan, lo vayan reuniendo, es parte del proyecto, donde les muestre todas esas especificaciones de partes, números de parte, etcétera, etcétera. Bien. Y hacer cada uno el procedimiento. Espero que ya hayan seleccionado, pues, cada uno qué va a hacer entre sus grupos. Si tiene seis integrantes, pues, son seis partes que va a reemplazar. Uno hará cada una y esa, pues, es la tarea o esa es la labor de esta semana. O sea, crear su guía de reemplazo de partes de un portátil. ¿Listo? Bueno. Preguntas, dudas, aclaraciones antes de terminar. ¿No hay preguntas? Bueno, voy a tener entonces la grabación.